Esta semana tenemos una cita aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. La crisis sociopolítica en Nicaragua ha afectado a la economía y expertos aseguran que más de 600 mil turistas dejaron de viajar a este país perjudicando directamente a los pequeños negocios turísticos y artesanos. También en Panamá ya comienzan a sonar los nombres de los posibles candidatos con mayor opción a convertirse en el nuevo presidente de Panamá. Los panameños recordemos que asistirán el próximo 5 de mayo a las urnas a escoger a presidente, diputados y otros puestos políticos. Todas estas informaciones están disponibles para ustedes aquí por CB24 en Es Noticia Centroamérica. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.